Manchester City muy cerca del ascenso a primera división. El equipo logró vencer a talentos truquillano y sumó 10 puntos. Es decir, podría celebrar este fin de semana frente a la mar. Prácticamente creo que he dado, pero simplemente esperar algunos resultados. Pero nosotros con un empate o con una victoria ya estamos en primera. Y contento, creo que para eso se trabajó de un comienzo. El técnico Gerson Galvez asegura que su plantel sabe bien cuál deberá ser la posición en esta final. Ningún equipo se mira por debajo de los hombros. De repente ese equipo también saldrá a hacer lo suyo. Nosotros con la misma mentalidad de hacer bien las cosas. Todo hace indicar que el club se proyecta ser protagonista el próximo año en primera. Claro que con el respaldo de una directiva que ofrece seriedad en el campeonato. De una mejor manera. Y la directiva también muy contentos. Con algo serio para el otro año. Quiero que si es que se da el ascenso. Están pensando muy serio en armar el equipo. Bien.